A quien enviaré y quien irá por nosotros A llevar el mensaje, el mensaje del Señor Quien escuchará ese lamento del que sufre Y venda la herida que le ha hecho Satanás A quien enviaré y quien irá por nosotros A llevar el mensaje, el mensaje del Señor Quien escuchará ese lamento del que sufre Y venda la herida que le ha hecho Satanás La palma se pierde, nosotros hervimos Por eso pedimos, tu santo poder Levanta una iglesia, que sepa llorar Ante tu presencia, por esta ciudad La palma se pierde, nosotros hervimos Por eso pedimos, tu santo poder Levanta una iglesia, que sepa llorar Ante tu presencia, por esta ciudad Eme aquí, envíame a mí, Señor Jesús Yo quiero ir a llevar tu mensaje Eme aquí, envíame a mí, Señor Jesús Yo quiero ir a llevar tu mensaje Eme aquí, envíame a mí, Señor Jesús Yo quiero ir a llevar tu mensaje Eme aquí, envíame a mí, Señor Jesús Yo quiero ir a llevar tu mensaje Un mensaje de paz, un mensaje de paz Un mensaje de amor, un mensaje que cambie El alma y el corazón Un mensaje de paz, un mensaje de paz Un mensaje de amor, un mensaje que cambie El alma y el corazón Un mensaje de paz, un mensaje que cambie Para tu gloria, mi Rey Un mensaje de paz, un mensaje de paz Un mensaje de paz, un mensaje que cambie El alma y el corazón Un mensaje de paz, un mensaje que cambie